... Me llamo Gemma Beltrán, me ocupo de la prensa internacional del Festival de San Sebastián y llevo aquí desde el año 1999. Ha habido una evolución ligeramente al alza y bueno, este año tenemos acreditados a 1.041 periodistas de los cuales 240 vienen de medios internacionales. Hay mucha prensa argentina, también hay periodistas de Chile, de México, Brasil, hay una tele brasileña este año, Canal Brasil. Yo soy Valeria, soy argentina de Mar del Plata, pero bueno, cubro para medios de España, especialmente para Yahoo, para Yahoo España. Es muy excitante, pero muy estresante a la vez, porque te querés ver todas las películas posibles, pero es imposible, tenés que correr de un lado al otro, pero bueno, los que amamos este trabajo y el cine es lo más excitante que te puede pasar, y no cubrir un festival completo. Me quedé muy sorprendida con la sección oficial porque es bastante competitiva. Es cierto que no hay grandes producciones americanas, hay solo un par. Hay mucho cine español, hay alguna parte de cine latinoamericano y mucho cine europeo. Hay varias películas muy interesantes, también la sección de perlas de otros festivales, me llamó mucho la atención cómo la han compuesto este año, trayendo películas como Dollar Spires Club y Fruitvale Station, que son películas que rara, que nadie espera que lleguen a la cartelera española, o con suerte llegarán, pero bueno, el festival da la oportunidad de poder verlas. A Campanella lo adoran aquí en España y no era de extrañar que quisieran darle la oportunidad de que su nueva película, después de El secreto de sus ojos, abra el festival de San Sebastián. Y no, terminó la película y tenía los pelos de punta súper orgullosa de decir, ah, producto argentino y estoy acá en España y abre el festival. Así que no, muy contenta, muy contenta de que Futbolín esté abriendo el festival. Bueno, este ya es el tercer año que cubro el festival para Crónicas desde San Sebastián, para la revista más vendida de España, Fotogramas, y una de las más antiguas del mundo, porque lleva 67 años con el mismo titular, encabezamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya llevamos ya muchos años cubriendo, pero para mí será el tercero. El festival se está defendiendo muy, muy bien. Hay un nuevo equipo desde hace justamente tres años, encabezado por el director José Luis Rebordinos, que tiene mucha experiencia en el sector, muy dinámico y que lucha mucho, porque sabe que el espectáculo también es industria, ¿no? Campanella es un director tan inteligente que se ha pasado al cine de animación en estos momentos, no al género de animación, sino al cine de animación, que es un sector cada vez que depara más sorpresas al público y que tiene mucha vigencia en los circuitos internacionales ahora de cine. Me llamo Verónica Dávila, estoy cubriendo el festival para la revista Legging Legging de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias de la Documentación, y también bloguera que lleva un blog de películas de cine y de serie de todo, de televisión, que se llama Movies Blogger. Acabo de ver, bueno, está proyectada de futbolín, me ha gustado mucho, te lo puedo decir desde ya, me he reído muchísimo y me parece muy bien, me ha gustado mucho, la verdad, y está bien que, sabes, que se impulse el cine latinoamericano, el cine que está, sabes, que necesita más apogeo y que la gente, que resurja, ¿me entiendes? Porque hay mucho cine americano, demasiado, entonces no está mal un poco de cine latinoamericano, en especial, pues ahora Argentina, ¿no? Y está bien que lo abra, un país sudamericano.